El verano concluyó exitosamente, pero seguimos aportando actividades recreativas y deportivas y atendiendo también el deporte competitivo en nuestra provincia y en los municipios. ...que siempre está cerca de nosotros, mayormente estos días ya de fin de semana, Marilena Cisneros, especialista en comunicación del INDER. Y lo primero que voy a hacer con Marilena hoy, aparte de la bienvenida, es felicitarla por su cumpleaños. ¡Ay, gracias! Muchas felicidades, esperamos que la estés pasando muy bien, aunque sabemos que estás trabajando desde temprano. Bueno, así nos toca a todos, pero esperamos que sea un día muy provechoso, mucha salud, paz, mucho amor y el cariño también del programa. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, ¿qué propuestas nos tiene el INDER para este fin de semana? Que sabemos que se acabó el verano, bueno, se acabó lo que es la etapa estival desde el punto de vista de la programación, se reinicia el curso escolar, ¿qué está haciendo el INDER por estos días? Bueno, el verano concluyó exitosamente, pero seguimos aportando actividades recreativas y deportivas y atendiendo también el deporte competitivo en nuestra provincia y en los municipios. Para este mes, es un mes muy importante, es el mes de septiembre, con el saludo al aniversario de la creación de los CDRs, y el INDER va a estar fusionando con otros organismos en actividades recreativas de barrio. Así, los combinados deportivos, o sea, a través de los combinados deportivos van a estar atendiéndose las áreas recreativas, parques infantiles, vamos a estar potenciando actividades con maratones, sanabandas, entre otras. Pero hoy iniciamos con una donación de sangre, donde estuvieron presentes trabajadoras del INDER y activistas del deporte en la Casa de Orientación a la Familia, o sea, que eso es uno de los éxitos que potencia el deporte y que tenemos nosotros las mujeres la valentía también de portar la gotica de sangre, cómo no. Entonces, mira, Guisa, por su parte, va a tener en el Parque Central, Carixto García, actividades recreativas en fin de semana. Mañana sábado, con un festival deportivo y recreativo, y en la tarde un plan de la calle. Y el domingo con los festivales y juegos recreativos comunitarios. Cuando vayamos al igual, bueno, en toda la provincia, todos nuestros parcos infantiles van a tener juegos lúdicos y juegos de participación, las áreas recreativas con sus juegos de chivichanas, juegos tradicionales, los compañeros que están del plan turquino se mantienen también atendiendo así en las salas de televisión. O sea, nos vamos a mantener en un mes activo y vamos a estar llegando contigo acá en el programa o con quien nos esté recibiendo con gusto para ir dando las informaciones que vamos a estar sustituyendo en toda esta etapa de septiembre. Qué bien. Entonces, bueno, también decir aquí, Marilena, ya que estamos hablando de celebraciones y de estos logros que el INDER siempre tiene como derecho del pueblo, estar en todos los grupos etarios, en todas las comunidades, tratando de activar esa espiritualidad, de mejorar la salud de nuestra población. También reconocer aquí públicamente que la provincia de Granma obtuvo la condición de vanguardia en la emulación nacional por el 28 de septiembre, aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución. Así que la felicitación a todos los sederistas de la provincia. Y el INDER, ¿cómo se está preparando para esta fecha también? Bueno, como ya en otra ocasión hemos explicado, nosotros vamos a estar dentro de la comunidad, dentro de cada barrio, ahí pegadito con la familia del deporte, con actividades con las peñas deportivas, los CBD. O sea, que no se va a quedar desprovisto en ningún área. Todas les vamos a estar dando actividades a través de los combinados deportivos. Y bueno, van a estar también donando sangre, que es parte de los indicadores que han medido que Granma sea vanguardia nacional en la emulación de los sederes. Bueno, gracias a Marilena. Felicidades nuevamente por tu cumpleaños. Esperamos que la sigas pasando bien. Y bueno, el agradecimiento también a usted, que siempre está cerca de nosotros al mediodía, en este que sigue siendo el programa de la familia Granmense. Acompáñenos. Tumbado de mi canto que no tiene apuro, porque hay un tiempo loco que afila su espada, sobre todos nosotros los que un día crecimos, que a fin de cuentas estamos y no pedimos nada. Tumbado de mi rabia libre y humanista, que no le abrió la puerta al mago de las trampas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!